5 consejos para mejorar la autoconfianza La autoconfianza determina la visión que tenemos de nosotros, lo que a su vez moldea nuestro rendimiento y nuestras actividades. En el ámbito laboral, la autoconfianza puede ayudar a conseguir mayor productividad, crecer profesionalmente y tener buenas relaciones con colegas y jefes. Es casi imposible alcanzar objetivos si uno no confía lo suficiente en sus propias cualidades y trabaja cada día para lograr capitalizarlas. A continuación, 5 claves para mejorar la autoconfianza. Conocete. El primer paso que puede ayudarte es saber quién sos, dónde estás parado y en base a eso indagar en qué puedes dar y qué no. El autoconocimiento te permitirá familiarizarte con tus aptitudes y así ir perfeccionándote poco a poco. Visualizate como querés ser. Es muy importante invertir tiempo visualizándote a vos mismo como la persona que te gustaría ser en un futuro, modificando así aspectos que considerás que pueden mejorar. Dale valor a tus propias opiniones y pensamientos. Tu punto de vista ante la vida es válido y por consiguiente aprender a hacerlo valer ante las demás personas puede ser de gran ayuda. Claro que a veces el primer saboteador es uno mismo y su autoexigencia, por lo cual antes de exponerte ante otros es importante que confíes en tu propio criterio y no te juzgues. En este sentido, compararte con terceros no es el mejor camino. Ejercita la constancia. Si creemos que tenemos la fuerza necesaria, seremos más proactivos y perseverantes, porque estaremos más motivados y los obstáculos y errores no nos desanimarán. La autoconfianza es lo que marca la diferencia entre las personas que tienen éxito en sus proyectos y las que abandonan a medio camino. Centrarse en objetivos reales y accesibles y enfocarse en ellos es una buena forma de permitirte los pequeños logros de cada día que te harán sentirte a gusto con vos mismo y confiar en el potencial que tenés. La autoconfianza trae múltiples ventajas para nuestras vidas. Nos permite estar más cerca de los objetivos que nos proponemos. Solo es necesario acompañarla de perseverancia y paciencia. El resto será cuestión de tiempo. Podés encontrar acá más consejos para mejorar tu empleabilidad.